Las ruedas del bus girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad La bocina del bus hace bip, 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 bip La bocina del bus hace bip, bip, bip por la ciudad La gente en el bus se sube y baja, sube y baja, sube y baja La gente en el bus se sube y baja por la ciudad Los bebés en el bus lloran guá, 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 guá Los bebés en el bus lloran guá, 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 por la ciudad Las mamás en el bus hacen shh, 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 shh Los papás en el bus hacen shh, 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 por la ciudad Las mamás en el bus dicen yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Los papás en el bus dicen yo te quiero, yo te quiero también Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito, ese es un pato Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito, eso es una oveja Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito, eso es un lobo Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito, eso es un gato Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito, eso es un perro Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así 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 Y ahora más rápido ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya aprendí el A, B, C, canta conmigo otra vez. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya aprendí el A, B, C, canta conmigo otra vez. A, B, C, 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 C Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz, da un giro así Si te sientes muy feliz, da un giro así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, da un giro así Si te sientes muy feliz, te sientes así Si te sientes muy feliz, asiente así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, asiente así Si te sientes muy feliz, mueve las piernas Si te sientes muy feliz, mueve las piernas Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz mueve las piernas Si te sientes muy feliz chas que a un dedo Si te sientes muy feliz chas que a un dedo Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz chas que a un dedo Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, aplaude así Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mi hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mi hermana quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Popi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Todos quieren ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi pa' ti Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi pa' ti, ay arriba, ay arriba Ay arriba, ay arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba Bamba Bamba